Pues llegó el momento de más acción aquí en Lleguada Romero de Tejada en Extremadura, España. ¡Vamos con ellos! La cuarta representa ya lo mejor del enganche, porque la cuarta de alta competición es lo mejor. El nivel es que cuando uno empieza a hacer deporte, empieza con una limonera. Cuando llega uno al nivel de la cuarta, es lo mejor que podemos utilizar nosotros. Es decir, que llevan una cuarta en la alta competición, es el mejor equipo que ahora mismo se utiliza para el enganche. ¿Por qué? Porque es lo más difícil y hay un conjunto de cada cuatro caballos que se ponen con un cochero, que es toda la ayuda que nosotros mandamos. Es una rienda que los cuatro caballos hagan los ejercicios que nosotros mandamos en una rienda. Y entonces es el nivel más alto que hay en la escritura, que es la cuarta. La cuarta ya cuando está dedicada al deporte, pues ya son caballos ya que han pasado 5 o 6 años ya en doma. Ya los caballos ya están más asentados, ya son caballos ya con 89 años, que son los que se dedican ya al deporte de verdadera. La cuarta es la disciplina más alta que tiene de nivel, porque ahí hay que meter que son cuatro caballos para hacer toda la disciplina. Los caballos son muy difíciles de llevar, porque no es cualquier persona la que se puede desmontar en un percance y llevar cuatro caballos para la élite, para la alta competición, porque tienen que entrar en obstáculos, los calles tienen que estar muy arreglados y el personal tiene que ser muy bueno para llevar los cuatro caballos de la alta competición. Hay una diferencia, cuando están enganchados en cuarta hay una diferencia muy grande, de que el caballo que va adelante es un guía, se llama guía, el caballo guía es el que le demuestra el sitio al que viene de atrás. El que va adelante siempre tiene que ser el caballo más espectacular, el caballo se mueve, va con otro zon, es más llamativo, el que el cochero tiene obligación de que es el que tiene más domado, el que es la mano suya derecha, el que cuando lo vaya más va a girar sobre los palos donde uno lo quiere. Y el caballo que va atrás, pues el caballo que tiene que tener el doble de potencia que el que va adelante, porque es el que va a tirar siempre del coche, del carruaje, el que va a tirar siempre es él. El de adelante no, el de adelante solo tiene que demostrar el camino. Es más espectacular, ¿por qué? Porque se tiene que mover, es más bonito, tiene que ir más bonito que el que va atrás, porque el de atrás lo llevo siempre tapado. Y entonces es un caballo que va ahí, es el mejor de todos, pero siempre tengo que llevarlo tapado. Y adelante siempre llevamos los caballos espectaculares. Y heel comentando. ¡Fate que se tiene que mover, entonces! ¡Pues se tiene agua para atrás! ¡Pues se tiene que mover, entonces es el que va a imposarse. ¡Peada de hacer nothin momento! ¡Pues a peux, car рastro! ¡Pues sea, perdona, hesitate! el enganche de fantasía es cuando tú ya de cinco caballos de cinco caballos ya llevamos nosotros fantasía porque porque ha enganchado pues cinco siete ocho nueve caballos a los que uno sea capaz porque es la fantasía de la persona si hay siete o ocho caballos con un enganchico cualquier donde llega la gente se queda diciendo cómo puede ser que vengan aquí tanto caballo enganchado lo que sé aquí se busca para el enganche son los caballos que tengan mucha fuerza que tengan fuerza porque tienen que hacer muchos kilómetros que tengan pie que tengan unas manos muy buenas que se muevan espectaculares que lo que buscamos y que el caballo tenga mucha cabeza y el caballo no tiene cabeza no nos sirve a nosotros porque yo tiene que hay que meter una disciplina de que tiene que funcionar en la cabeza porque tiene que hacer unos tiempos con una pausa del caballo que tiene que estar excepcional y ahora mismo nosotros lo estamos consiguiendo gracias a dios por los caballos que tenemos la ganadería de los caballos de pura raza que son increíbles para esto espero que les haya gustado este programa aquí para caballos bailadores en extremadura todo todo pues en españa criados los caballos mejores en torno oeste que hemos echado y muchas gracias por venir a visitarnos a esta lleguada a la lleguada de don ricardo romero de tejada bueno amigos pues esperamos que hayan disfrutado de esta gran lleguada romero de tejada aquí en en extremadura españa cerca del parque nacional de monfragüe y que hayan disfrutado también de estos grandes caballos de enganche y de este personal de excelencia ya lo saben si quieren que grabemos su rancho o su evento visite nuestra página de internet www.caballosbailadores.tv y ahí estaremos grabando un programa más de caballos bailadores que parecen levitar los caballos bailadores un programa más de caballos bailadores que parecen en un momento en que es un programa más difícil de hacer que tragan un sistema en el concepto de la barra y a través de la cárcel en el principio del swing de la caballos bailadores que parecen en un sistema de